Música Yo tengo una burra fuerte, que me da mucho plato Yo tengo una burra fuerte, que me da mucho plato Cuando las dejo en el carro, en el mar se rechazó Cuando las dejo en el carro, en el mar se rechazó Cuando las dejo en el fabric señor, en el mar se rechazó Cuando las dejo en el carro, en el mar se rechazó Cuando las dejo en el carro, en el mar se rechazó Cuando las dejo en el carro Era un delirio de sujeción Le puse el hombre de Juana, vaya mal rato en su nombre Y la cura es donde nada, reúna todo en el ponte Y la cura es donde nada, reúna todo en el ponte Juana es el de Marte, Juana lleva en la tarota Juana es el de Amorrao, Juana es el de los pasos ¡Ve! Juana es el de Amorrao, Juana es el de los pasos Juana es el de Amorrao, Juana es el de los pasos Juana es el de Amorrao, Juana es el de Amorrao, Juana es el de los pasos Juana es el de Amorrao, Juana es el de los pasos Juana es el de Amorrao, Juana es el de los pasos Juana es el de Amorrao, Juana es el de los pasos Juana es el de Amorrao, Juana es el de los pasos Juana es el de Amorrao, 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 Ju Ahí viene la coloresciada, bailando bien sabrosito Ahí viene la coloresciada, nos entramiecen por favor Ahí viene la coloresciada, bailando bien sabrosito Ahí viene la coloresciada, nos entramiecen por favor Ahí viene la coloresciada, bailando bien sabrosito Ahí viene la coloresciada, nos entramiecen por favor Ahí viene la coloresciada, bailando bien sabrosito Ahí viene la coloresciada, nos entramiecen por favor